Bueno, queremos recordarles que estamos a través de radio y televisión Que Buena 92.1 FM, el canal regional 104 de Claro, Mundo Visión, Televisión, y por redes sociales para todo el mundo y para Colombia también, y el teléfono 342 1050 disponible para que ustedes en el momento que quieran llamar, participar en la entrevista de alguno de nuestros invitados, lo hagan, 342 1050. Y nuestro invitado a esta hora en línea es el abogado Germán Andrés Senado Ortega, secretario general del Consejo Municipal de Dos Quebradas. Germán, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Álvaro, muy buenos días para usted, para Fermín, para el doctor Germán Aguirre y para todos los oyentes y televidentes. Todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. ¿Cómo se ha sentido en estos primeros tres meses ya prácticamente de este año 2021? Pues Álvaro, bien, bien, esperando que cada vez pase más este tema de la pandemia, que pueda salir uno un poco más tranquilo, pero sin dejar de hacer las tareas que se tienen en lo personal, en lo particular y obviamente en lo institucional ahora del Consejo Municipal de Dos Quebradas. Consejo Municipal de Dos Quebradas. ¿Cómo se siente en esta posición, en esta posición como secretario general del Consejo Municipal de Dos Quebradas? Perdón, Álvaro, que se te entrecortó. ¿Cómo se siente en ese puesto? ¿Cómo se siente como secretario general del Consejo Municipal de Dos Quebradas? Ah, bueno, Álvaro, no, muy bien, muy bien. Es una gran oportunidad, pues, que nos ha dado la vida y el trabajo, pues, político y administrativo que he desarrollado en mi carrera y es una gran oportunidad y muy bonita oportunidad de seguirle sirviendo al municipio y de aportarle, pues, obviamente desde la Corporación Consejo Municipal, de la mano con los 17 concejales, de la mano con la mesa directiva, para que todas las necesidades que se tienen en el municipio, todas las inquietudes que tienen los ciudadanos puedan pasar por el Consejo Municipal y se le puedan dar pronta solución de la mano también, obviamente, con la administración municipal en cabeza del doctor Diego Ramos. Claro que sí, sabemos las funciones que hace un secretario en diferentes entidades, en consejos, en agremiaciones, pero de manera pedagógica, para recordarle a oyentes y televidentes, funciones, por ejemplo, de un secretario de un consejo. Bueno, el secretario del Consejo Municipal es la cabeza administrativa de la corporación, es el jefe del personal, es el secretario de la mesa directiva y es el secretario de la plenaria como tal. Entonces, por la Secretaría General, pues, después de la mesa directiva del presidente, es la instancia encargada, pues, de coordinar todas las actividades que tienen que ver con el funcionamiento del consejo en cuanto a manejo de funcionarios y contratistas, en cuanto a manejo de resoluciones, en cuanto a la discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo. Entonces, es la coordinación general de todo lo que tiene que ver con el Consejo Municipal. Vean, muy amplia las funciones de un secretario de un consejo municipal, Germán. Sí, señor, son muy amplias porque, obviamente, y hay que entender también que las funciones en general del Consejo Municipal de Dos Quebradas son muy grandes porque ya nosotros no somos, como se dice, pues, coloquialmente, ya no somos un pueblo, ya somos una ciudad que se habla en muchas cifras de habitantes, pero podemos estar tranquilamente entre 250.000 habitantes más o menos y eso implica unos grandes retos para todo el municipio y hay que entender que el consejo coadministra la ciudad de la mano con el alcalde municipal. Es decir, que son 18 personas las que administran el municipio de Dos Quebradas, el alcalde municipal con todos los secretarios, pero en cabeza del alcalde y los 17 concejales del municipio. Entonces, entenderá todas las funciones en todos los temas que son necesarios tratar en el municipio de Dos Quebradas y todos esos temas deben pasar por el Consejo Municipal. Entonces, son tareas muy importantes, de mucha responsabilidad, pero también de mucho compromiso y una gran oportunidad de mejorar la situación del municipio de Dos Quebradas. Bueno, pues lo dejo también con su tocayo, Germán Aguirre Muñor, director del informativo del Eje Cafetero. Y le doy los muy buenos días a mi tocayo, a Germán Andrés, es una persona a la que he visto crecer prácticamente desde muy jovencito. He visto toda su carrera, cómo se hizo profesional, cómo ha participado de todas estas actividades, sobre todo del liberalismo acá en el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Ha jugado también un papel importante en los eventos a nivel nacional. Germán Andrés, esta tarea que usted venía cumpliendo como jurídico, como asesor externo del área metropolitana, esa tarea que venía cumpliendo como secretario general del Partido Liberal acá en el departamento, ¿eso en qué quedó y en qué está el día de hoy? Bueno, Germán, muy buenos días. Y tienes toda la razón, pues tú me viste crecer ya son más de 20 años que nos conocemos y estamos en esta brega. Incluso lo que mencionas de la Secretaría General del Partido, como lo hemos dicho en este medio, la inicié estando tú de presidente del Departamental Liberal como senador de la República. Y hemos hecho la tarea, Germán. Tú sabes que hemos hecho la tarea con esos cargos, con los cargos nacionales que hemos tenido la oportunidad de ausentar. Y todos han sido espacios de aprendizaje, de aportar un poco, pero más importante que todo es de servir en los espacios que hemos estado. El partido obviamente tiene sus estatutos, tú lo sabes perfectamente, tiene sus estatutos, tiene sus instancias. El presidente de nivel departamental, pues sigue siendo el doctor Diego Patiño Amariles y obviamente ante mi salida de la Secretaría que llevaba como secretario 14 años ininterrumpidos, como secretario departamental, pues debe darse un proceso, un procedimiento interno que hace el presidente departamental para suplir esa vacante atendiendo los estatutos del Partido Liberal. Pero como lo hemos visto en todos estos años y antes de mí en esa secretaría, pues el partido siempre está operando y lo que uno ve es que anda en un proceso de fortalecimiento y crecimiento y en eso anda el partido en este momento, Germán. Quiero aprovecharlo para que ilustremos a nuestros oyentes y televidentes, a las personas que nos siguen por redes sociales, para que conozcamos un poco más de las entrañas de un Consejo Municipal. Ya usted nos acaba de mencionar las funciones que tiene un secretario. Hablemos un poco de cómo es el trámite de un acuerdo municipal. Un acuerdo municipal es una ley municipal. Recordemos que a nivel nacional el Congreso emite leyes de la República, se convierten en leyes y se deben cumplir en todo el territorio nacional. Las asambleas departamentales tienen una misión y es emanar ordenanzas. Esas ordenanzas se convierten y tienen fuerza de ley en su jurisdicción, en su departamento. Y lo propio ocurre con los consejos municipales que emiten son acuerdos. Esos acuerdos municipales se convierten en ley de obligatorio cumplimiento para la jurisdicción municipal. Cuando se radica un proyecto de acuerdo pues lo puede hacer por iniciativa del ejecutivo, del mismo alcalde. Pero también hay proyectos que se pueden presentar por parte de los concejales. Y también hay iniciativas que son ya de carácter popular. Es decir, que los puede presentar la ciudadanía. Usted que conoce muy bien este tema, contémosle a los oyentes y televidentes ¿cuál es ese proceso, por ejemplo, cuando el alcalde radica un proyecto de acuerdo y cuál es ese trámite cuando es presentado por uno de los ediles, o bueno, de los concejales? Bueno, Germán, tú das una radiografía muy general y muy precisa de lo que es la función del Consejo Municipal en cuanto a los acuerdos. Obviamente, como lo dices, los actos generales del Consejo Municipal, las decisiones son acuerdos que son y rigen para el territorio del municipio de Dos Quebradas. Todo esto está demarcado en la Constitución Política. El artículo 3.13, en la ley 136 del 94, que es el marco general de los municipios en Colombia, en la ley 974, en la ley 1431, en la ley 1551, una cantidad de normas que establecen las funciones y tareas que deben hacer los consejos municipales. En ese sentido, ¿cuál es el trámite? Bueno, ampliando también lo que decías, ¿quién es la iniciativa para presentar los proyectos de acuerdo? Obviamente, en primera medida, el alcalde municipal como cabeza del municipio, como lo explicaba hace un momento, obviamente también los concejales por hacer parte de la corporación, cada uno de los 17 concejales que tenemos en el municipio tienen potestad para presentar bien sea de manera particular o en su respectiva bancada. Su bancada, pues, son los concejales de cada partido. Entonces, pueden presentarlo. Tienen iniciativa también para presentar acuerdos del personero municipal, el contralor municipal y algo muy importante, Germán, que de pronto a veces se desconoce. También tienen iniciativa para presentar a nivel comunitario los ediles del municipio. Obviamente, cumpliendo un procedimiento, pero tienen iniciativa para presentar acuerdos. Y hay algo que se llama la iniciativa popular. Es decir, que un grupo de ciudadanos pueden reunirse, conformar un comité, recoger unas firmas y podrían también presentar un proyecto de acuerdo para que sea tramitado y tenido en cuenta, obviamente, por el consejo municipal. ¿Cuál es el problema en general? Los acuerdos se radican en el consejo municipal y van a la comisión respectiva. El consejo municipal de Dos Quebradas tiene tres comisiones permanentes. La primera se llama Comisión Primera o del Plan y esta se encarga de los temas siguientes, por ejemplo, el estatuto de valorización municipal, el tema de educación cultural y deportes, seguridad, salud pública, obras públicas, vivienda. Tenemos la comisión segunda o de presupuestos y asuntos fiscales que el mismo nombre lo indica, es la que se encarga del estatuto orgánico de presupuestos, impuestos municipales, sistema general de participación en impuestos, contribuciones, plan de ordenamiento territorial. Y la tercera comisión o de gobiernos y asuntos generales tiene que ver con servicios públicos domiciliarios, programas de niñez y juventud, control interno, asuntos comunitarios. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el asunto que tenga el proyecto de acuerdo que se radica, va a la comisión y ahí tiene su primer debate. ¿Qué es el primer debate? Es la primera consideración que hace el acuerdo, se reúnen los miembros de la comisión que son alrededor de cinco, seis, siete concedrales en cada una y le dan su primera, la consideran, la tratan y la aprueban o no la aprueban, y eso se llama el primer debate. Si esa aprobación sale positiva, entonces pasa a lo que se llama el segundo debate. El segundo debate ya es la plenaria de la corporación que es el estudio del proyecto de acuerdo por los 17 concejales. Luego de eso, hace lo mismo la plenaria, lo estudia, lo aprueba o no lo aprueba. Si lo aprueba, ya lo pasa el proyecto de acuerdo a sanción del señor alcalde municipal. Todos los acuerdos del municipio deben pasar por, deben ser sancionados o aprobados por el alcalde municipal para que entren a regir en el respectivo municipio. y en ese sentido queda aprobado el acuerdo municipal en el municipio. Luego ya tiene unos trámites legales de que el alcalde lo remite a la gobernación, a la secretaría jurídica, al departamento para que sea también analizado jurídicamente y ya, pero mientras eso, entra a regir el acuerdo municipal tratándose de cualquier tema, Germán. cuando se presentan estas iniciativas pues es pensando y obviamente deben digamos estar dentro del plan de desarrollo porque presentar una iniciativa que no esté condensada dentro del plan de desarrollo pues puede tener una mayor dificultad. Estamos hablando de cuánto tiempo transcurre desde que se radica un proyecto por iniciativa de uno de los concejales hasta que se convierte en acuerdo municipal es decir, en ley municipal y eso incluye digamos hay dos partes porque una cosa es el trámite dentro del consejo otra la que se demora el alcalde sancionando y revisando en su parte jurídica el proyecto, el acuerdo y lo otro es la revisión que surte ya pues a nivel departamental por parte de la oficina jurídica del departamento. Hay esos términos más o menos como están porque sé que hay unos que se demoran más que otros. Bueno Germán eso obviamente hay unos términos legales y reglamentarios que yo te puedo decir que por ejemplo se radica el proyecto hay unos 10 días más o menos para que el el concejal ponente cada proyecto tiene un concejal ponente que es un concejal ponente la mesa directiva determina un concejal para que sea el que estudie inicialmente el proyecto y le imita un informe a primero a la comisión respectiva y segundo a la plenaria para el primero y segundo debate. para eso más o menos son entre 5 y 10 días que tiene el ponente para dar el informe luego de eso la 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 comisión dos días después debe dar el 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 primer debate entre el primero y el segundo debate entre la comisión y la plenaria hay tres días para dar el segundo y de manera inmediata una vez aprobado por la plenaria se envía al al señor alcalde municipal para para la respectiva sanción que hay que tener en cuenta estos son los tiempos obviamente reglamentarios esto hay que atender también obviamente la carga de que o la cantidad de acuerdos que estén que estén haciendo tránsito o trámite en el consejo municipal si si hay muchos entonces obviamente hay unos tiempos mínimos reglamentarios pero el el consejo debe tramitar en orden de llegada o en orden de erradicación los respectivos acuerdos en tanto en primer debate en comisión como en segundo en plenaria y para la respectiva para el respectivo envío al señor alcalde municipal para el trámite pero pero hablando en general y un aproximado Germán de unos términos de un proyecto de acuerdo normal podemos estar hablando entre unos 15 días y un mes para para que desde el momento de erradicación y el momento de de envío al alcalde y luego posterior de erradicación en la en la gobernación podemos estar hablando de más o menos un mes para para que ya sea una un acuerdo municipal ya ratificado y sancionado en el municipio pero hay unos que demoran mucho más cuando hay un acuerdo de iniciativa del ejecutivo es decir del alcalde y que quiere tramitarlo con urgencia en el congreso de la república por ejemplo se le da y se llama mensaje de urgencia acá en el municipio en un municipio cómo funciona no en el municipio no existe esa figura similar al congreso de la república hay un trámite de urgencia lo que lo que hace el reglamento es de manera específica pues y la ley es de que debe dársele el trámite en estricto orden de de erradicación de los proyectos y tú tienes mucha razón obviamente también hay que atender el tema el tema la complejidad y lo extenso los proyectos de acuerdo por ejemplo un plan de desarrollo es un proyecto de acuerdo muy extenso que requiere un análisis profundo que requiere claridades jurídicas y financieras el plan de ordenamiento territorial son proyectos que que requieren un mayor tiempo obviamente para su trámite pero obviamente hay unos 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 tiempos generales y legales y reglamentarios a los que debe dartele celeridad y el compromiso obviamente y la responsabilidad legal Germán desde del consejo municipal tanto en sus comisiones como en la plenaria es cumplir y no dar pues espera injustificada al trámite de cualquier proyecto de acuerdo que se radique en la en la corporación porque obviamente todo proyecto de acuerdo tiene que ver con un tema municipal que está solucionando un tema que lo está reglamentando que está diciendo cómo se debe trabajar en el municipio qué debe hacer la administración qué debe hacer las diferencias entonces el compromiso y la obligación legal repito del consejo es darle la mayor celeridad y cumplir con su parte en la expedición de los proyectos de acuerdo para que se vuelvan acuerdos municipales regresando al tema de las comisiones constitucionales permanentes pues usted nos habló de tres comisiones ahora le vamos a hablar un poquito de la composición de cómo llegan los concejales ahí pero también le quiero preguntar en el congreso de la república existen unas comisiones legales aparte de las comisiones constitucionales a título de ejemplo por ejemplo en el congreso existe la comisión de derechos humanos y audiencias la comisión de ética y estatuto del congresista la comisión de acreditación documental en el caso de un municipio cómo operan hay comisiones legales o cómo se llaman o no existe si Germán la ley 136 establece que los consejos municipales se organizarán según los asuntos de su competencia según la categoría del municipio según el tamaño del municipio se organizarán en comisiones permanentes que lo determina el mismo consejo municipal a nivel de reglamento las tres comisiones que les planteé al principio son las que existen de manera permanente en dos quebradas por el reglamento interno del consejo que es el acuerdo número 012 del 2018 y tienes razón hay una existen en dos quebradas una comisión legal diferente a estas comisiones permanentes y es la comisión que está incluso recientemente creada desde el año inmediatamente anterior se creó y es la comisión para la equidad de género que incluso hay que mencionar también Germán que es una de las comisiones de las primeras que se crearon en el país y que buscan obviamente con el tema de género y obviamente también eso se dio gracias a que esta corporación en este periodo constitucional tiene cuatro mujeres concejales representando a las mujeres y obviamente a las comunidades en general del municipio entonces ellas están muy activas liderando incluso el pasado lunes 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer sesionó de manera oficial la comisión y se hizo un acto de reconocimiento tanto a funcionarios de contratistas del consejo pero a nivel en general y entonces es una comisión muy activa que está trabajando por el tema de la equidad de género en el municipio y que hay que mencionar también Germán sobre las comisiones también existen o pueden existir comisiones accidentales que es una comisión accidental es una comisión que crea la mesa directiva del consejo sobre un tema específico entonces una problemática especial que tenga que ser tratada por el consejo municipal entonces la mesa directiva determina un número de concejales para que trabajen el tema y le entreguen un informe a la plenaria del consejo municipal para poder darle solución y trámite al tema respectivo por el cual se quedó la comisión accidental cuando se posesiona un consejo municipal pues se deben designar los miembros de cada comisión cómo es ese proceso eso es por votación o simplemente se reúnen los 17 y hablemos de cuántos miembros componen cada una de esas comisión y si se elige un presidente o cuáles son las directivas de cada comisión de las tres que en este caso existen en un municipio no el tema de la conformación de las comisiones obviamente hay que atender primero cualquier concejal puede hacer parte de cualquier comisión en ese sentido y pues sabemos que los concejales se especializan en algunos temas o tienen interés en algunos temas entonces cuando inicia el periodo constitucional cada uno de los concejales debe prever analizar y estudiar en qué comisión respectiva quiere estar si es un concejal por ejemplo que es financiero que es experto en temas contables en finanzas públicas pues obviamente la comisión en la que debe estar es la comisión segunda o de presupuestos y asuntos fiscales que es el tema que mejor maneja y donde pues mejor va a poder aportar en los trámites de primer debate de los proyectos de acuerdo y en especial de los proyectos de acuerdo que tiene que ver con su comisión si es un concejal abogado por ejemplo entonces obviamente puede estar en la primera o en la tercera de gobiernos y de asuntos generales que tienen que ver con temas que con su rama si es un concejal que tiene por ejemplo interés en temas de obras públicas cierto es analizar cada concejal analiza su perfil profesional su perfil de interés en los temas que quiere defender en el municipio obviamente ustedes saben también que en las respectivas campañas políticas cada concejal se especializa en un tema entonces uno trata de servicios públicos o el otro está enfocado en la niñez o el otro está enfocado en el adulto mayor entonces ese concejal va a buscar la comisión respectiva y en cuanto al número obviamente también atiende según las funciones de cada comisión y según el número de interesados en las mismas porque obviamente las funciones deben quedar de alguna manera equitativas repartidas en todos los concejales entonces eso lo determina la corporación a nivel inicial cuando inicia cada periodo constitucional en principio debe haber una votación para la designación de qué concejales están en qué comisiones pero generalmente y atendiendo lo que les digo de la especialidad del concejal del tema que les interesa pues generalmente se da un acuerdo y no hay pues mayor lío en la designación de cada concejal en cada comisión si hubiera lío pues obviamente ya la plenaria los 17 tendrán que entrar a votar entre los candidatos que hayan para la determinada comisión y así se conforman pues al principio de cada periodo constitucional pero hay una cosa que no me queda claro es un concejal puede pertenecer a las tres comisiones si quiere no señor no sólo puede hablando de comisiones permanentes sólo puede pertenecer a uno ya si se habla de comisiones legales y así en tal les adictivas con señales pueden pertenecer a varios porque pues son de manera de alguna manera esporádica pues las que se conforman pero a nivel de comisiones permanentes sólo puede pertenecer a una comisión ah bueno y también me preguntaba Germán la comisión tiene la misma organización que que tiene la plenaria tiene un presidente tiene un vicepresidente y tiene un secretario porque cada comisión se debe reunir de manera oficial debe levantar un acta debe tratar de manera oficial los temas que se le encarguen los proyectos de acuerdo que tengan entonces debe tener también unas autoridades internas que se eligen también cada año como se cambian también las autoridades de la plenaria del consejo entonces también tiene una organización interna para para facilitar su funcionamiento ese presidente y vicepresidente pues por razones obvias son concejales el secretario es un concejal o es un particular no es el mismo secretario de la corporación como así es decir usted usted unge como secretario de cada una de las comisiones también yo oficio como secretario de la plenaria y también oficio como secretario de las comisiones y si las dos y si hay comisiones que están reunidas simultáneamente dos o las tres como va a ser para estar en las dos o tres partes al mismo tiempo bueno eso generalmente hay una programación y un cronograma y para evitar eso pero si llegara a suceder la situación pues también en el consejo por reglamento hay un funcionario que puede suplir mi ausencia tanto en una comisión como en una sesión plenaria y hoy por ejemplo ¿cuántos son los concejales de la comisión primera permanente de la segunda y de la tercera? ¿cómo distribuyen los 17 en las tres comisiones? Están distribuidos de la comisión primera hay cinco concejales en la segunda hay siete y en la tercera hay cinco otros cinco es decir en la segunda que es la de presupuesto es donde más concejales hay esa es la más apetecida Germán pues de alguna manera sí de alguna manera es la comisión que pues todo obviamente todos los temas son importantes pero pues tú sabes que generalmente los temas de presupuesto tienen mucho mucho interés en pues no solo en los concejales sino también en general y de alguna manera y también hay que atender que los temas de presupuesto son complejos deben tener una especialidad definida entonces son temas complejos porque como les decía por ejemplo tienen funciones de estatuto orgánico de presupuesto el presupuesto municipal y anexo sistema general de participación en impuestos contribuciones tasas y tarifas municipales plan de ordenamiento territorial plan de desarrollo son unos temas que no solo son importantes sino son extensos y complejos y obviamente se ha determinado que que exista una mayor participación de concejales para facilitar también las funciones de la misma comisión bueno finalmente digamos en este momento en este momento que proyectos digamos brevemente porque el tiempo se nos agotó doctor Germán Andrés Senado en este momento el proyecto que está cursando en el consejo y al que le están prestando la mayor atención en este momento el proyecto que está el más importante Germán es el el recurso del balance que se llama así es el proyecto que presentó la administración municipal que es el proyecto 001 de este año y que necesita obviamente el trámite del consejo municipal para adicionar el presupuesto municipal del municipio de este año todos los recursos que fueron adicionales en el año 2020 o recursos que por alguna circunstancia alguna secretaría o ente no hizo uso de ellos entonces eso es lo que se denomina recursos del balance y es el que está en este momento tramitándose en el consejo municipal es importante informar que el día lunes ya tuvo su primer debate saliendo aprobado en la en la comisión segunda y el día viernes va a iniciar el proceso del segundo debate en la plenaria esperando pues que creería yo que la próxima semana ya pueda estar obviamente va a tener la participación de todos los secretarios de toda administración y el trámite debido en el consejo municipal pero esperando pues que la próxima semana pueda estar aprobado este este proyecto de acuerdo que es de importancia pues vital en este momento en el principio una una ñapita en el congreso se lleva una estadística de la intervención de todos los representantes o de todos los senadores usted lleva una estadística de las intervenciones porque todo eso queda grabado y tiene que quedar grabado las intervenciones de acuerdo a eso que le estoy preguntando sin el ánimo puede meterlo en un lío ¿cuál es el concejal que usted considera como secretario en lo que lleva estos días que han transcurrido este año que lleva de secretario del consejo es el concejal que usted cree es el que más interviene el que más habla pues hermano yo sí para esa respuesta necesitaría un poco más de tiempo porque obviamente las sesiones ordinarias bueno no hablamos de eso también pero hay que mencionar de manera general que el consejo se reúne en tres periodos de sesiones ordinarias en el año que son cada periodo costa de dos meses en los cuales deben hacer 50 sesiones ordinarias en cada periodo y el primer periodo de este año empezó hace 10 días exactamente que empezó el primero de marzo es decir que yo llevo pues como conocí en los 10 días en el tema de las sesiones entonces si necesitaríamos de pronto un poco más de espacio pero que hay que decir en general Germán que este consejo es de calidad uno ve a concejales y a concejalas preparadas fundamentadas estudiando y lo que he visto yo en estos 10 días de sesiones ordinarias es de que todos participan todos tienen algo que decir de manera fundamental y seria sobre los invitados que hemos tenido sobre los informes de las secretarías que se han presentado y en el trámite del actual proyecto de acuerdo que les mencionaba todos están de manera juiciosa estudiando y esperar un poco más más adentrado el año Germán para ver pero en general todos son muy juiciosos y tenemos la ciudadanía pues está tranquila de que este consejo municipal es muy juicioso y le está sirviendo a los municipios que bajar como debe Lo vamos a invitar más adelante para que continuemos con esta pedagogía Álvaro que me parece tan importante que la gente conoce cómo funciona un consejo las funciones de un concejal las funciones de un secretario cómo se tramita una iniciativa un acuerdo municipal cómo están compuestas las comisiones permanentes las comisiones legales las comisiones accidentales nos quedan tantos otros temas sobre el funcionamiento del consejo también qué bueno conocer por ejemplo y la gente se hace esa pregunta cuánto se gana un concejal si tiene un salario definido si es por sesiones a qué tienen derecho en el campo de la seguridad social me parece que son cosas buenas importantes que la gente debe conocer lo vamos a estar invitando más adelante para que continuemos hablando y hablemos un poco más de estas estadísticas de las intervenciones de los concejales que más sobresalen y a veces no es el que más hable sino el que más aporte a un debate a una iniciativa pues también vamos en ese momento a poner a la gente que llame y que la gente haga consideraciones sobre los concejales y pueda calificar los concejales y pueda llamar y decirle al concejal mire qué pena usted lo ayudamos a elegir y no ha vuelto por acá no me contesta el teléfono yo creo que es bueno que la ciudadanía le haga ese control también político a los concejales y aquí está la tribuna aquí está el medio esta pues es la emisora de dos quebradas para que la gente pueda intervenir abogado Germán Andrés Senado pues muchas gracias por compartirnos todas esas opiniones esos conocimientos y haber estado con nosotros aquí una vez más en el informativo del eje cafetero ya no como secretario general del partido como asesor jurídico externo del área metropolitana o los otros cargos que ha ocupado sino hoy en función del cargo que desempeña secretario del consejo municipal de dos quebradas Germán muchas gracias tú sabes que yo soy de la casa y como dices se quedaron muchos quedan muchos temas pendientes que podemos ir tratando y como siempre muy complacido de estar en qué buena con ustedes muchas gracias y feliz día y la invitación para que continúe siendo miembro de nuestro consejo editorial que eso no le genera ningún impedimento porque puede ser también editorial y esos editoriales pueden ser propiamente sobre el desarrollo del mismo consejo municipal ahí le queda la invitación Álvaro y a Germán perfecto muchas gracias lo haremos son las 7 de la mañana 42 minutos hoy es día increíble en el centro comercial del presidente